El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha presupuestado 21 millones de soles. Para el abogado y especialista en tránsito, Jaime Flores, existe improvisación en el diseño de la ciclovía en Tarapoto. Dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dedicado 21 millones de soles a nivel nacional para estos trabajos, pero que muchas calles de Tarapoto no se adecúan para dicha implementación. Bueno, definitivamente aquí ha habido una improvisación tremenda de parte de la Municipalidad Provincial de San Martín. Toda vez que este tema de las ciclovías temporales, en las cuales se ha aprobado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha presupuestado 21 millones de soles para la implementación de estas ciclovías. Y les se ha dado a las Municipalidades la posibilidad para que ellos se elijan en qué ciudades se pueda implementar. El gran problema es que la Municipalidad Provincial de San Martín, aparentemente, por el hecho de recibir 1.300.000 soles que les se han dado para este presupuesto, pero sin embargo no han hecho un análisis correspondiente para ver si nuestra ciudad se adecua para la implementación de estas ciclovías temporales. Y el gran problema es que nuestra ciudad, nuestra realidad prácticamente, no se acondiciona para dicha implementación. Asimismo, dijo que este presupuesto de más de 1.300.000 soles fue destinado para la implementación de la ciclovía y para evitar el contagio masivo de la COVID-19 en ciudades que utilizan transporte público como buses y combis, lo que en nuestra ciudad no hay. Ese es el gran problema. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cuestión es las ciclovías, que ese es el anhelo de todo ciudadano, de que se hagan ciclovías en todas las ciudades, pero siempre y cuando estén debidamente planificadas. Pero en este caso estamos hablando de ciclovías de carácter temporal, en las cuales se está implementado con la finalidad de contrarrestar prácticamente la contaminación del tema del COVID-19, ¿no? La norma establece muy claramente que se han dado cuenta de que una de las causas por las cuales se está propagando esta enfermedad es a través del sistema de transporte masivo, es decir, en omnibuses. Pero sin embargo aquí en la ciudad de Tarapoto no tenemos sistema de transporte masivo, ¿no? Aquí la gente se mueve, la gente se mueve de un lugar a otro en su moto-car, en su moto lineal, y lo que es peor, en nuestra ciudad de Tarapoto no existe la cultura del manejo de la bicicleta, es decir, estamos hablando de algo, pues, de una ciudad que no reúne las condiciones o no cuenta con los requisitos para hacer una implementación de esta naturaleza. Ese es el gran tema, ¿no? Y lo que es peor, pues, aquí nuestras autoridades prácticamente nos quieren sorprender en el sentido de que esta es una imposición, tal como lo ha dicho un regidor de la municipalidad, que esta es una imposición del MTC. El MTC no puede imponer, parece que ese regidor no conociera ni siquiera, no ha leído ni la ley orgánica de municipales, en la cual determina cuáles son sus competencias, sus funciones y sus atribuciones que tienen las municipalidades provinciales, y por lo tanto, aquí es un tema de que lo que han hecho es prácticamente destinar un presupuesto para una determinada acción, y el primero en levantar la mano prácticamente ha sido, en este caso, el gobierno municipal, sin antes haber analizado si es que existen las condiciones o, en todo caso, para poder implementar estas obras. Finalmente, Jaime Flores manifestó que aquí no se trata de enfrentar entre la autoridad y la población, sino que para este tipo de proyectos primero se debió realizar un estudio, el cual aparentemente no lo hicieron, y ahora el alcalde tiene que implementar sí o sí la ciclovía. No, el gran problema es que ni siquiera es que les han dado 10% a cada municipalidad, lo que han hecho es... No, me refiero a que cada alcalde recibe, digamos, si le metemos las coimas, ¿no? Bueno, ese es un tema ya pues que la verdad que no sé cómo se estará manejando esto, pero el tema es que si les han dado un presupuesto determinado, y lo que es peor, creo que a fin de mes o el otro mes, creo, ya tienen que estar estas ciclovías ya funcionando, ¿para qué? Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a venir a supervisar su cumplimiento, por lo tanto ellos ya están obligados a presentar ante el Ministerio de Transportes toda la obra terminada, ¿no? Y el gran tema es aquí pues la improvisación que se ha dado, nos está acarreando problemas efectivamente, puesto que se habla por ejemplo de que las calles no son para cocheras, nadie está hablando aquí, hay que diferenciar una cosa aquí, una cosa es cochera y otra cosa es estacionamiento, y el Reglamento Nacional de Tránsito establece muy claramente que las calles sí están adaptadas para estacionar, por lo tanto no se puede prohibir también el estacionamiento, cuando uno va a cualquier centro comercial o cuando va a visitar a un amigo en su movilidad, pues lo que tiene que hacer es estacionar su vehículo en un lugar determinado, tal como lo establece el Reglamento Nacional de Tránsito. Otra cosa pues es guardar, no es tener nuestro carro en forma permanente como cochera, lo cual tampoco no es efectivamente, ¿no? Pero aquí no estamos hablando, aquí se están confundiendo las cosas, y lamentablemente pues estos pretextos los está utilizando la municipalidad, con el fin de contrarrestar las opiniones, las opiniones que tiene la ciudadanía, y convalidar los errores que están cometiendo aquí ellos mismos.